Y claro, entonces, lo que tenemos que estar dándonos cuenta es que la educación no es una cualidad que se añade del ser humano, sino que es una característica metafísica. Lo que nos hace como seres humanos es que tenemos educación. Y si no, bueno, los casos que tenemos de niños que han sido raptados por lobos y que han vivido existencias de lobos, es que no han desarrollado ninguna capacidad humana. Ni siquiera el andar vípero, no lo han hecho. Porque nosotros somos híbridos de biología y de cultura. Y eso es lo que somos. Y por lo tanto, si solamente no podemos actuar sobre la biología, solamente podemos actuar sobre la otra parte, que es sobre la cultura.